El mismo también se puede alimentar con un POE inyector a 48 voltios con su cable POE y su cable al lado. ¿Qué tal socios de negocios? Te presentamos el switch administrable más compacto y ligero del mercado, nuestro Flex Mini de Ubiquiti, el cual cuenta con 5 puertos Gigabit Ethernet, de los cuales uno es un POE IN y cada uno cuenta con su indicador de estatus. Es súper eficiente ya que tiene un consumo súper bajo y se puede alimentar con un adaptador tipo C de 5 voltios. El mismo cuenta con un botón físico de reset en la parte posterior, es súper ligero, compacto y gracias a esto es ideal para cualquier superficie de escritorio. El mismo enciende por el estándar POE, una breve demostración de cómo enciende y nos muestra el estatus del equipo sin ningún tipo de problema. El mismo también se puede alimentar con un POE inyector a 48 voltios con su cable POE y su cable al lado. Y como el mismo es administrable, podemos tanto agregarlo desde la aplicación para teléfono de Unify Network como desde la aplicación para PC y empezar a configurar de manera sencilla y sin complicaciones. Y este switch súper compacto solo lo encuentras aquí en Android. ¡Gracias! ¡Gracias!